El libro de Génesis, el libro de principios y ya estamos llegando a los últimos capítulos Pero hemos estado viendo desde que comenzamos, este es el estudio número 84 en el libro de Génesis Entonces ya hemos 84 estudios en el libro de Génesis, son mucho Y lo hemos estado viendo detenidamente y hemos estado viendo desde el principio la creación de cielos y tierra Hemos estado viendo como el Señor creó al hombre y a su mujer y los puso en el huerto del Edén Y les dio todo lo que hubieran podido necesitar, querer, desear para poder vivir una vida completamente satisfactoria Sin ningún afán, sin ningún problema excepto pues labrar la tierra un poquito ahí Pero todo está, se iba a encargar Dios de todo Pero les dijo también que si comían del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal Iban a morir, verdad y comieron, fueron engañados por Satanás Eva fue engañada por Satanás y luego Eva le dio a su marido y el marido le hizo caso a la mujer Y por eso ahora estamos en donde estamos, verdad Y pero a través de todo ello vemos la gracia de Dios, vemos la, progresivamente vemos la gracia de Dios Vemos como tuvo gracia para con ellos al no aniquilarnos, al no matarlos físicamente y comenzar de nuevo Sino que les dio una promesa de que no los iba a dejar como estaban a causa del pecado Sino que iba a mandar un Salvador, iba a mandar un Mesías a través de la semilla de la mujer Vimos también como empezó a escoger ciertas personas a través de las cuales él iba a cumplir con la promesa que le había dado a Adán Y Eva vimos como este Caín mató a su hermano pero luego Eva y Adán tuvieron más hijos Vimos uno de ellos siendo sed a través del cual iba a seguir la línea que Dios iba a usar para finalmente traer al Mesías Y vimos la gracia de Dios hacia ellos, vimos la gracia de Dios hacia Noé cuando por medio de una inundación acabó con toda la tierra Pero Noé y su familia fueron salvos de esa inundación y pudo seguir adelante con el plan de Dios a través de Sem Ahora vimos como Dios escogió a Abraham no por algo que él hubiera traído a la mesa o por algo especial que Abraham traía Sino que fue simplemente por la gracia de Dios, Dios decidió imponer su favor y merecido sobre Abraham Y usarlo a él para que a través de su descendencia fueran bendecidas todas las familias de la tierra Vimos al hijo de Abraham Isaac también verdad un hijo que nació cuando Abraham ya era muy anciano Su esposa ya era anciana también y vimos como la gracia de Dios se manifestó en ellos Y entonces siguió adelante todavía haciendo los planes para cumplir su promesa Vimos a Isaac y todo lo que pasó con él y luego también vimos a Jacob y a Esaú Y ahorita estamos llegando ya a 140 años de cuando nacieron Jacob y Esaú Y vemos que el plan de Dios todavía se está desarrollando Vemos que el plan de Dios todavía sigue adelante y vemos que la gracia de Dios todavía también sigue con la humanidad De hecho vemos en nosotros como la gracia de Dios todavía sigue siendo dada a la humanidad Verdad porque nosotros también hemos alcanzado la promesa que Dios le dio a Eva desde el principio Y vemos que hemos alcanzado esa gracia no porque nosotros tengamos algo especial en nosotros mismos No porque nosotros tengamos algo que ofrecerle a Dios sino es simplemente por gracia Él nos escogió por su gracia y nos ha dicho a través de la palabra que somos salvos por esa gracia Por medio de la fe y esto no de nosotros mismos nos dice Pablo en Efesios Sino que es un don de Dios y que no es por obras para que nadie se gloríe Todo es por gracia, gracia, gracia y qué bueno que es por gracia Porque si fuera por obras, si fuera por lo bueno que pudiéramos presentar nosotros Si somos honestos con nosotros mismos nosotros sabemos que no hay nada bueno en nosotros Nosotros nos conocemos cuando hemos estado en nuestro peor estado Y sabemos lo malo que podemos ser, no es cierto A veces tenemos cara de santos, verdad Y a veces como dice mi mamá Carlos Manuel parece que no rompes un plato Pero todos los tienes rotos, verdad Tenemos la habilidad para ponernos nosotros, para presentarnos nosotros Como que hay algo bueno en nosotros Inclusive se nos dice en el mundo que el hombre muy dentro de sí tiene algo bueno Hay algo bueno en él La Biblia nos dice completamente lo contrario La Biblia nos dice que somos seres depravados Que nuestro cuerpo está vendido al pecado Y si no fuera por la gracia de Dios nadie alcanzaría salvación Pero gracias a Dios por esa gracia, verdad Al llegar al final del libro de Génesis Una de las cosas que vemos continuamente Es la fidelidad de Dios Vemos como Dios estuvo obrando a través de todo lo que sucedió A través de todo lo que ha sucedido A través de los miles de años desde la creación Como todo su plan se está llevando a cabo y se está desenvolviendo Tal y como él lo había visto que tenía que desenvolverse Tenemos que acordarnos que Dios es un Dios omnisciente Omnipotente, omnipresente Que él conoce el principio del fin y todo lo que hay en medio Ahora nosotros no lo podemos conocer Nosotros lo único que vemos es lo que está enfrente de nosotros Pero Dios puede ver el principio y puede ver el fin Y él sabe las cosas que se necesitan hacer Y aun cuando deja al hombre a su libre albedrío Para decidir si va a hacer o no lo que Dios le manda De todas maneras Dios usa las circunstancias del hombre Y usa la personalidad del hombre y la mujer Obviamente estoy hablando de hombre como género humano Para llevar a cabo sus propósitos Esa es una de las cosas que vamos a ver aquí hoy Porque vamos a ver que como hemos estado hablando Acerca de todo lo que se llevó a cabo en la vida de José Y lo vendieron sus hermanos y se fue Lo llevaron a Egipto y fue prisionero y todo Todo eso Dios ya lo sabía pero permitió que sucediera Porque él sabía el plan que tenía Él sabía lo que iba a hacer a través de todo ello La semana pasada llegamos hasta el versículo 11 De Génesis 47 y vimos como Jacob había ido A visitar a Faraón y le había contado su vida Y lo difícil que había sido y etcétera, etcétera Pero de todas maneras vimos como Jacob bendice a Faraón Hoy en el versículo 10 se nos vuelve a recordar Que Jacob que no era nadie, que no tenía nada Que era el menor en el caso de Faraón y Jacob De nuevo se nos dice que lo bendijo Miren el versículo 10 ahí de Génesis 47 Y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia Lo bendijo entonces cuando llegó a conocerlo Lo bendijo también cuando salió de su presencia Le dio una doble bendición a Faraón Y Jacob tenía la habilidad para bendecir a Faraón No porque tuviera algo especial que darle No porque tuviera algo que darle que Faraón no tenía Sino porque Jacob estaba ahí por la voluntad y el plan de Dios Y si Dios está con nosotros nosotros tenemos la habilidad Para bendecir a las personas Por eso nos saludamos yo no sé ustedes pero yo siempre saludo Con Dios te bendiga o cuando deseo feliz cumpleaños digo Dios les bendiga cuando pongo algo en nuestra cuenta de Facebook O algo siempre pongo bendiciones mis correos electrónicos Terminan con las palabras gracias y bendiciones Porque yo como hijo de Dios tengo la habilidad para bendecirlos a ustedes De igual manera como ustedes como hijos de Dios tienen la habilidad Para bendecirme a mí a mí me bendice mucho cuando estamos en nuestro tiempo de oración Y alguien eleva una oración por el pastor y dice Dios bendícelo Yo lo recibo porque yo sé que Dios escucha tanto a esa persona como me escucha a mí Yo sé que Dios bendice a través de esa persona como puede bendecir a través de mí Así es que cuantas veces quieran se los ruego por favor díganme Pastor Dios le bendiga porque yo sé que si ustedes lo dicen con fe Yo sé que si ustedes lo dicen con todo su corazón Dios me va a bendecir Y yo quiero la bendición de Dios Entonces hagamos uso de la habilidad que Dios nos da para bendecir a otros Ok hagamos uso de la habilidad que Dios nos da para bendecir a otros Así como Jacob lo hizo Noten el versículo 11 dice así fue como José hizo habitar a su padre y a sus hermanos Y les dio posesión en lo mejor de la tierra de Egipto que es la tierra de Ramasés Y luego noten las últimas que son 5, 6, 7 palabras ahí dice tal y como lo ordenó el faraón Noten el faraón era el que lo había ordenado según lo que se nos dice aquí Pero nosotros sabemos que José por haber estado ahí ya el tiempo que había estado Él ya sabía en dónde estaba la mejor tierra la que podía llevar a sus padres Él ya sabía cuando supo que su padre estaba vivo y cuando supo que sus hermanos iban a venir con él Con él a Egipto Él ya sabía en dónde los tenía que poner para que pudieran ellos prosperar Para que pudieran tener todo lo que necesitaban Pero noten que dice ahí tal y como lo ordenó el faraón Porque faraón era rey Y faraón hubiera podido decirle a José sabes que no lo siento mucho esa tierra no la vas a usar tú Yo la tengo destinada para algo diferente yo tengo otro plan para esa tierra Pero faraón porque Dios había estado ya moviéndose en él y porque José estaba haciendo la voluntad de Dios Y estaba viendo en el lugar en donde los llevó que era José en donde mejor se podía cumplir la voluntad de Dios Tenía el favor de Dios y Dios usó a faraón para que él pudiera darles esa tierra De nuevo lo ordenó el faraón pero como hemos visto ya Dios estaba detrás de lo que estaba pasando Usando las circunstancias y de nuevo como les decía anteriormente las personalidades de los personajes principales De esta historia que estamos leyendo para llevar a cabo sus propósitos La mano de Dios es muy poderosa La mano de Dios él la mueve de acuerdo a su perfecta voluntad Y la mano de Dios cumple las cosas que él quiere que se cumplan Lean conmigo en Proverbios capítulo 21 y el versículo 1 La versión Reina Valera contemporánea que es la que estamos viendo en la pantalla dice El corazón del rey se bifurca como los ríos pero en manos del Señor sigue los planes divinos Noten el corazón del rey se bifurca la palabra bifurca quiere decir se divide agarra por donde quiere Se tuerce y se endereza y baja y cae y se puede mover hacia un lado y se pueden abrir dos ríos de uno solo Y agarrar por donde, y pudiéramos pensar que el río agarra por donde él quiere Si no hay nada que detenga un río no es cierto Todos hemos visto inundaciones y todos hemos visto cuando llueve mucho en algún lugar Y como cuando las aguas descienden y agarran un cauce, arrasan con todo y nadie los puede detener Bueno pues aquí es lo que se nos está diciendo Que el corazón del rey es como un río Si se divide, agarra por donde quiere, parece ser que hace lo que él quiere hacer Pero en las manos del Señor sigue los planes divinos Que nosotros podemos pensar pero como es posible que estos gobernantes, que este gobierno, que este presidente Que este rey, que este aquel y lo otro esté haciendo todo lo que está haciendo ¿Saben qué? Serenos morenos Porque ¿saben qué? Ellos pueden creer que están haciendo lo que ellos quieren hacer Ellos pueden creer que se están saliendo con la suya Ellos pueden creer que ellos están llevando a cabo sus caprichos ¿Saben qué? Lo que pasa es que Dios los está dejando Dios los está dejando que agarren hilo y cuando menos piensen se van a ahorcar ellos mismos Si la palabra de Dios nos dice en el Salmo 2 que Dios se ríe de ellos Si que Dios se ríe de ellos porque ellos creen que están haciendo lo que les viene en gana Ellos creen que tienen todo ese control Pero aun cuando así parezca Nosotros como cristianos sabemos que sus corazones finalmente están en las manos del Señor Y van a seguir los planes divinos Uno puede ver un río si Y ver como toma su propio cauce y su propio camino Y parece como que a veces no tiene ni sentido por donde agarra el río Pero Dios con su mano poderosa está guiando a ese río Y Dios guía el corazón de los reyes, de los gobernantes para cumplir sus propósitos Si, el toma el corazón del rey Todo, todo, todo el caos y todo el desorden que vemos en el mundo Podemos, podemos confiar que un día Él lo va a poner en orden Podemos confiar que Él está permitiendo que esto suceda Básicamente por su gracia Si, y si Yo sé que a veces eso trae sufrimiento a los hijos de Dios Yo sé que esto trae a veces muchas aflicciones a los hijos de Dios Pero saben que nosotros tenemos algo que el resto del mundo no tiene Y es la esperanza de un día estar en el cielo con el Señor Y entonces si, ser gobernados por Él Ser protegidos por Él Estar en un lugar en donde no va a haber ni sufrimiento Ni llanto, ni enfermedad, ni muerte, ni nada de eso Y va a ser así, no por 70 años si es que llegamos a vivir 70 años No por 80 años si es que llegásemos a vivir 80 años Ni siquiera por 130 años que eran los años que tenía Jacob cuando llegó a Egipto Sino por toda la eternidad y eso debe de darnos muchísima esperanza Y yo sé que lo he mencionado muchas veces Yo sé que es un versículo que hemos visto algunas veces aquí en este estudio Pero como Pedro para mí no es difícil volvérselos a decir Y de hecho a ustedes les sirve que se los esté repitiendo Y este es Romanos capítulo 8 versículo 28 En donde dice ahora bien sabemos que Dios dispone ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas? Todas, buenas y malas Todas las cosas para el bien de los que le aman ¿Cuántos aman a Dios aquí esta noche? Entonces todas las cosas que estén sucediendo en su vida Todas las cosas que estén pasando ahorita Todo lo que ustedes sientan que no tienen control de ello Todo por más difícil que sea el problema Todo ello Dios va a disponerlos para bien Porque ustedes aman a Dios Es decir de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito Y de eso se trata el propósito de Dios No nuestro propósito ¿Cuál es su propósito? Porque Dios no hace nada nada más así a la ligera Dios no hace nada más todo nada Algo porque se le antojó Dios tiene un propósito, un propósito divino Un buen propósito para nosotros A través de lo que nos pasa Y como estábamos orando hace rato ¿Verdad? Debemos de pedir que nos sane Debemos de pedir que nos quite el aguijón Debemos de pedir que nos fortalezca Etcétera, etcétera, etcétera Pero también si Dios nos dice No, bástate mi gracia Porque en mi poder se perfecciona En tu debilidad Entonces debemos decir como Pablo también ¿Verdad? Por lo tanto me glorío más en mis debilidades Y en mis enfermedades y todo lo demás Porque cuando soy débil Es cuando soy verdaderamente fuerte En el versículo 12 de Génesis 47 Dice Y José alimentó con pan a su padre Y a sus hermanos Y a toda la familia de su padre Conforme al número de sus hijos Noten ahí Es muy importante que veamos eso Y José alimentó con pan a su padre Y a sus hermanos Y a toda la familia de su padre Conforme al número de sus hijos Recuerden si habían venido 70 70 son los que se contaron Cuando entraron a Egipto Y a todos ellos está alimentando a José Él tiene el poder para hacerlo Él tiene la habilidad para hacerlo Y está usando ese poder Y esa habilidad para hacer de bendición Para su padre y sus hermanos Y lo está haciendo a pesar De lo que sus hermanos hicieron con él Digo pudiera guardar rencor Pudiera decir A ustedes les voy a dar menos ¿Verdad? A ustedes no les voy a dar todo Lo que les voy a dar A mi papá y a sus hijos Que tuvo o sus nietos O a mi hermano Benjamín Lo pudiera haber hecho De hecho al decir aquí Que es a su padre Y todos sus hermanos Podemos ver que hubo un cambio En el corazón de José Hacia su padre y sus hermanos Porque saben que pudo haber seguido Se pudo haber seguido portando Como lo hizo cuando recién Se reveló a sus hermanos Recuerdan lo que hizo Cuando recién se reveló A sus hermanos En Génesis 43-34 Dice José tomó de las diandas Que tenía delante de él Y se las dio Las cosas que tenía para comer Pero noten lo que dice Pero la porción de Benjamín Era cinco veces mayor Que la de cualquier de ellos Y ellos bebieron Y se alegraron con él Noten cuando se reveló Delante de ellos Por primera vez Él hizo algo Que vendría muy natural A cualquiera de nosotros ¿Verdad? Benjamín era su hermano amado Benjamín era un hermano Que no había conocido Benjamín no había tenido Nada que ver Con venderlo a él A Egipto Y para mostrar su afecto Para mostrar que él Que él lo prefería Le dio cinco veces Más de comer Que a todos los demás ¿Ok? Imagínense ¿Verdad? Se sientan ustedes Con once hermanos Y a ustedes les traen Una cheeseburger ¿Verdad? Nada más Y un vaso de agua Y a su hermano menor Les traen una cuatro por cuatro Con papitas Y soda Y nunca se han comido Una cuatro por cuatro Ahí en el Calle boca para el lengua Se las recomiendo Y si se la acaban Me dicen Y yo les compro otra Pero en fin Así fue como le sirvió a él ¿Sí? En Génesis 45.22 También tenemos otro ejemplo De eso En donde dice A cada uno de ellos Les dio mudas de ropa Y a Benjamín Le dio trescientas piezas De plata Y cinco mudas de ropa De nuevo Mostrando su Su favoritismo Hacia él Porque él era su hermano mayor Porque era hermano De su mamá Raquel Porque Porque él no había sido Parte de la familia Cuando lo vendieron Estaba mostrando Esa parcialidad Hacia él Pero aquí Está repartiendo La comida Está dando los alimentos Con una total Imparcialidad Y con el bienestar De toda su familia En mente Y muestra Su generosidad Hacia ellos Muestra su generosidad Hacia ellos Como que todo lo que había sucedido Todas sus Sus aflicciones Todo su sufrimiento Todo lo que le había pasado Había de repente Pasado a un segundo plano Y ahora su Su afán Ahora su deseo Era bendecir Aquellos que le habían Causado tanto daño Piensen en eso Como decimos en Mexicali Echese ese trompo A la uña Por un rato Piensen en ello Porque saben que Quien no conoce a alguien Que le haya causado Algún daño En alguna ocasión Quien no tiene Alguien familiar O no Que no le haya hecho Sufrir en algún momento Que no haya hecho Algo malo En su contra Que no haya levantado Algún falso testimonio Que no haya dicho Algo Que a usted No le quedó muy bien No le cayó muy bien Y ha estado pensando Todos estos años Pero un día Me las vas a pagar Y ahora de repente Tiene la oportunidad De bendecir a esa persona Si Tenemos que tener El mismo corazón De José Aquí ¿Saben por qué? Porque ese es el corazón De Dios También Si Miren Como iglesia Si Como pastores Queremos enseñarles Lo más de la Biblia Que se pueda Queremos llenar Sus corazones De conocimiento bíblico Queremos prepararlos Para la obra Del ministerio Pero saben Cuál es mi mayor afán Como pastor Es que a través De mis enseñanzas Ustedes sean Cada vez Que vienen a la iglesia Y escuchan una enseñanza Sean conformados Más y más Y más A la imagen De Jesucristo Por esa enseñanza Porque esa es la meta Para todos nosotros Que constantemente Estemos siendo transformados Constantemente Estemos pareciéndonos Más a Él Y yo sé que físicamente No nos vamos a parecer A Él Pero en nuestra En nuestra manera De vivir Nuestra vida espiritual Especialmente Y en la manera En la que vivimos Nuestra vida De cristianos Aquí en la tierra Como testimonio A los demás En eso Tenemos que estar Constantemente Progresivamente Siendo transformados Más y más A la imagen De nuestro Señor Jesucristo Porque Él vino A presentarnos La imagen Del Dios vivo Y entonces Entre más conformados Somos hechos A la imagen De Jesucristo Más conformados Somos hechos A la imagen De Dios Que fue Como Dios Nos creó Se acuerdan A su imagen Y semejanza Nos creó Y de nuevo No estoy hablando Físicamente Porque Dios No es un hombre Dios no tiene Un cuerpo Dios es un ser espiritual Pero en el espíritu Debemos de buscar Siempre ser transformados Más y más Y ser más y más Como Cristo Porque Él era Exactamente igual Que Dios Y esto de bendecir A todo mundo Esto de ser espléndido Esto de no mostrar Imparcialidad Esto de dar su gracia Es algo que Dios Tiene muy cerca De su corazón Ese es el corazón De Dios Es el corazón De Cristo Y como cristianos Ese debe ser Nuestro corazón También ¿Quién dice amén? Ok Ese se oyó fuerte Ese sí lo cree Ok Porque es importante Que lo reconozcamos Es importante Que lo veamos Porque tenemos Que estar constantemente Viéndonos a nosotros Y viendo nuestra vida Y ver los cambios Que Dios está haciendo En los cuales Nuestra vida Se parece más A la vida de Cristo Y escuchen Lo que el Señor Jesucristo Dijo A sus discípulos En Mateo capítulo 5 O los versículos 44 Al 48 Pero yo les digo Amen a sus enemigos Bendigan a los Que los maldicen Hagan bien A los que los odian Y oren Por quienes Los persiguen ¿Se dieron cuenta De eso? ¿Se dieron cuenta De eso? Escúchenlo otra vez Lo voy a leer De nuevo Para que no digan Que no es cierto Dice Pero yo les digo Este es el Señor Jesucristo hablando Aquí Es el Señor Jesucristo diciendo Esto Amen a sus enemigos Bendigan a los Que los maldicen Hagan bien A los que los odian Y oren Por quienes Los persiguen ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que sean Ustedes Hijos de su Padre Que está en los cielos Noten Que hace salir Su sol ¿Sobre quiénes? Sobre malos Y buenos Y que hace llover Y que hace llover Sobre justos E injustos Porque si ustedes Aman solamente A quienes Los aman ¿Qué recompensa Tendrán? ¿Acaso no hacen Lo mismo Los cobradores De impuestos? Y si ustedes Saludan solamente A sus hermanos ¿Qué hacen De más? ¿Acaso no hacen Lo mismo Los paganos? Por lo tanto Noten el versículo 48 Sean ustedes Perfectos Como su Padre Que está en los cielos Es perfecto Serían ustedes Como seres humanos Somos muy dados A hacernos Clicks ¿Verdad? Somos muy dados A tener nuestro Montoncito de gente Y nuestro montoncito De gente Es el que nos juntamos A ellos son los que saludamos Y pueden estar pasando Miles de personas A nuestro alrededor Pero tenemos ese grupito De gente Y los demás Los ignoramos Como si no existieran Como si no estuvieran ahí Como si no tuvieran Algo que contribuir A nuestra vida ¿Saben qué? No debe ser así No debe ser así Debemos de ser imparciales Así como Dios Es imparcial Debemos buscar Ser bendición para todo Así como Dios Bendice a todo mundo Buenos y malos Nos hayan causado daño No nos hayan causado daño Sean nuestros enemigos O amigos Nos odien O nos amen Etcétera Etcétera Debemos buscar Hacer el bien Porque ese es el corazón De Dios Y me da mucho gusto Que el corazón De José Podamos ver aquí Que hubo una transformación Un cambio en él De tal manera Que no dejó Que el rencor Hacia sus hermanos No dejó Que el coraje Hacia sus hermanos No dejó Que las heridas Que el comportamiento De sus hermanos Pudieron haber hecho En su vida Le evitaran cumplir Con el corazón O lo que hay En el corazón De Dios Que es bendecir A nuestros enemigos Orar por los que nos persiguen Hacerles el bien A los que nos aborrecen Eso es lo que debemos Estar buscando hacer Pablo les escribe A los filipenses En filipenses 2.4 No busque cada uno Su propio interés Sino cada cual Busque también El de los demás Y está hablando En el contexto Está hablando De la iglesia Pero cuando Nosotros Hacemos esto No solamente Dentro de la iglesia Sino fuera de la iglesia Estamos nosotros Presentando Una verdadera imagen De Jesucristo A un mundo Que lo necesita tanto Estamos presentando Una verdadera imagen De quien es Jesucristo A un mundo Que lo necesita tanto Y nosotros somos Embajadores de Jesucristo Y al hablar de nosotros No estoy hablando De nosotros Los que enseñamos Estamos hablando De nosotros La iglesia Somos embajadores De Jesucristo Y debemos de tener Cuidado Con no representar Mal A nuestro Señor Jesucristo Tenemos que representarlo Bien Tenemos que representarlo De una manera Que Él es exaltado Delante de los ojos Del mundo Y para eso Necesitamos Su Espíritu Santo Y para eso Necesitamos Estar completamente Sometidos a Él Y para eso Necesitamos Tener su palabra Guardada En nuestros corazones Pero necesitamos Hacerlo Y ese es un ejemplo Que José nos da Aquí En el versículo 13 Seguimos con esta historia Y dicen En ningún 13 del capítulo 47 de Génesis Dice Ninguna parte Del país había pan Y el hambre Era muy grave Por causa del hambre Decayeron La tierra de Egipto Y la tierra De Canaán José recaudó Todo el dinero Que había En la tierra De Egipto Y en la tierra De Canaán A cambio Del grano Que de Él Compraban Luego noten La última frase Ahí El dinero Ese dinero José lo depositó En la casa De Faraón Noten ahí Los tesoros Los tesoros De Faraón Crecieron Increíblemente Crecieron como Él nunca Se hubiera imaginado Que un día Iban a crecer Por la hambruna Y suele suceder No es cierto Cuando hay crisis Cuando hay hambre Cuando no hay Suficiente petróleo Etcétera Etcétera ¿Quiénes son los Que se enriquecen? Los gobiernos Los gobiernos Se enriquecen Los gobiernos Llenan sus cofres De más y más dineros Pónganse a pensar A veces le echamos La culpa A las compañías Petroleras Y decimos Se quieren tener Puras ganancias Y todo eso Pero la próxima vez Que van a echar gasolina Hagan una suma De todo lo que estamos Pagando en impuestos Nada más Por esa gasolina ¿Sí? Y no es una campaña Política ¿Ok? Es simplemente algo Que tiene que ver Con esto ¿Sí? Vean nada más Cuántos impuestos Estamos pagando Por la gasolina Si tan solo Quitaran esos impuestos Si esos impuestos No los tuviéramos Que pagar Y pagáramos Nada más El precio De la gasolina ¿Saben qué? El precio Bajaría Bastante ¿Sí? Pero los que se enriquecen Son los gobiernos Así también aquí Los cofres de faraón Crecieron Nunca se hubiera imaginado Nunca hubiera tenido Una Nunca se hubiera podido Ni siquiera pensar Que sus tesoros Iban a crecer Como crecieron Y notemos aquí también Que todos esos tesoros Tan grandes Como crecieron ¿Sí? Por la visión Y sabiduría Que Dios le había dado A José Estaban todos En su mano Estaban todos Para él hacer con ellos Como a él le pareciera Estaban todos Para que él Los gobernara Estaban todos Para que él Dispusiera de esos tesoros Como a él Le viniera En ganas Y saben que esto También es un gran Testimonio A la honradez De José Y a la confianza Que faraón Tenía en él Porque el ser Responsable De tan grande Riqueza Le daba sin duda La oportunidad De tomar de esos tesoros Para sí mismo Y nadie sabría Nunca que esto Iba a suceder ¿No es cierto? Es como si usted Mete su mano En un granero Y saca un puño De maíz O de trigo Lo que sea En cuanto saca el puño Se vuelve a cerrar El hueco que deja ahí Y nadie se da cuenta Que algo quitó Pero José Era tan honrado José Tenía tanta honradez Lo vimos en la casa De Potifar ¿Verdad? Cuando la esposa De Potifar Quiso seducirlo Y él salió corriendo En lugar de quedarse ahí Y ser objeto De sus avances ¿Sí? Lo vemos Entonces es una persona Con suficiente Con bastante honradez Y que tanto Que faraón Confía en él Pero el hecho De que lo depositara De que lo tuviera En su poder El hecho de que Él fuera el manejador O el que cuidaba Del tesoro Esto nunca Lo usó Como Para enriquecerse Él mismo Y el hecho De que lo depositara En la casa De faraón Nos dice Que él estaba contento Con lo que tenía Por paga De parte de faraón Y no necesitaba Pagarse a sí mismo Por bajo Por debajo De la mesa No lo necesitaba Y ahora A lo mejor Usted puede pensar Bueno Pastor Carlos No dice ahí Pero que tal Si si lo estaba haciendo ¿Verdad? ¿Saben qué? Una de las cosas Que me encantan De la Biblia ¿Saben qué es? Que Dios presenta Todos los personajes De la Biblia Incluyendo a nuestros héroes Con todas y sus faltas Con todos y sus defectos Dios no trata De cubrir La humanidad De aquellas personas Que inclusive Él mismo usó A través de la historia Para llevar a cabo Su plan Nos dice que David Fue un adúltero Y un asesino Nos lo dice Si Nos lo dice Muy claramente Nos habla De las faltas Y las fallas Y los fracasos Que tuvieron Los personajes De la Biblia Nos dice que Pedro Negó a Jesucristo Nos dice que Pablo Era una persona Muy impaciente Y que insultó A gente Por su impaciencia Y por su manera Por su personalidad Tan fuerte que tenía Nos lo dice No trata de cubrir Las fallas Y fracasos De los personajes De la Biblia Y eso me encanta A mí Porque ¿Saben qué? Si ellos Fueron Se escribió de ellos En la Biblia Como un ejemplo Para nosotros Y en ellos Miro muchas de esas Características en mí Y ellos fueron Elevados A donde fueron Elevados Eso me da esperanza A mí también Porque eso quiere decir Que yo con todas Mis imperfecciones Yo con todas Mis fallas Yo con mis fracasos De todas maneras Puedo ser usado Por Dios Y le doy gloria a Dios Porque todo es Por su gracia Entonces Él era honrado No tenía Ese deseo De tomar Lo que no era de él No tenía ese deseo De pagarse Por debajo de la mesa No tenía Esa mentalidad De que al cabo Nadie lo va a notar Al cabo Ni cuenta Se va a nadar Y me está faltando Una feria Para la renta Y de aquí La puedo agarrar Y ni cuenta Se va a nadar No tenía Ese corazón Y de nuevo Eso es algo Que nosotros También como cristianos Debemos tener Porque la palabra De Dios Nos llama A ser honrados La palabra De Dios Nos llama A ser honestos La palabra De Dios Nos llama A ser De nuevo Esa imagen De lo que Jesucristo fue Llama A que nuestra Vida Sea una Representación Fiel De lo que Es Cristo Pablo Les escribe A los Corintios En segunda De Corintios 8 21 Pues procuramos Hacerlo Todo Con honradez No solo Ante el Señor Sino también Ante los hombres Digo Yo les puedo decir A todos ustedes Que yo soy bien honrado Delante de Dios Yo les puedo decir Con toda Con toda Tranquilidad Y satisfacción Que yo soy bien honrado Delante de Dios Si Pero le tendrían Que preguntar A alguien Que me conoce Aquí en la tierra ¿Verdad? Le tendrían Que preguntar A alguien Que ha tenido Tratos conmigo Le tendría Que preguntar A alguien Que me ha prestado Dinero Para quien He trabajado Que conoce Mis antecedentes Y a lo mejor Se iban a dar cuenta Y descubrir Que no siempre He sido tan honrado Como les estoy diciendo Que soy ¿Verdad? Pero Dios Todo lo sabe ¿Si? Y Tenemos que hacer Todo No porque Los hombres Nos están viendo Aunque es importante Tenemos que hacer Las cosas que hacemos Como las hacemos Y las debemos hacer Honradamente Porque Dios Nos está viendo Porque de Dios No nos podemos esconder Yo puedo poner Una carita de ángel Como les digo Mi mamá siempre me decía Ay Carlos Manuel Tú Parece que no rompes Un plato Pero Todos los tienes Muchos Y No le voy a decir Que no Es cierto ¿Y sabe qué? Sigo quebrando platos De vez en cuando Lo sigo haciendo ¿Y saben qué? Por eso necesito La gracia de Dios ¿Y saben qué? Por eso me da gusto Cuando miro la gracia de Dios Siendo derramada Sobre estas personas Porque entonces Sé que yo también Puedo recibir Esa gracia Y todos nosotros La podemos recibir También Pablo les escribe A los filipenses También Hablando de este mismo tema Les dice Por lo demás Hermanos Piensen En todo lo que es Verdadero En todo lo que Honesto En todo lo honesto En todo lo justo En todo lo puro En todo lo amable En todo lo que es Digno de alabanza Si hay en ello Alguna virtud Si hay algo que admirar Piensen en ello Lo que ustedes aprendieron Y recibieron de mí Lo que de mí Vieron y oyeron Pónganlo por obra Y el Dios De paz Estará Con ustedes Eso es lo que debe Ocupar nuestras mentes A veces dejamos Que todo tipo de cosas Ocupen nuestras mentes Y las cosas Que ocupa nuestra mente No son cosas verdaderas No son cosas honestas No son justas No son puras Ni amables Ni dignas De alabanza Tenemos la tendencia A pensar lo peor De los demás ¿No es cierto? Tenemos la tendencia A ponernos Como dice mi papá El huarache Antes de espinarnos Y decir Esa persona es mala Aquella persona No tiene nada bueno En ella Aquel que está allá Me quiere hacer daño Míralo como me está viendo Yo sé que está pensando Mal de mí Y a lo mejor Yo ni en cuenta En su mente Y en sus pensamientos Pero tenemos esa tendencia ¿Sí? Y por eso La palabra de Dios Tiene que recordar Acerca de las cosas En las que debemos Estar pensando Y no dejar que nuestra mente Vague Y que si tenemos algo Contrario Vamos a preguntarle Vamos a decirle Vamos a tratar De descubrir ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que dije? ¿Por qué? Y como dice la canción Si en algo te ofendí Perdón ¿Verdad? Si no te comprendí Perdón ¿Verdad? Porque se trata No solamente De otorgar perdón Cuando alguien Nos ofende Se trata también De pedir perdón Cuando nosotros ofendemos Y a veces Tanto lo uno Como lo otro Es difícil Porque somos Muy egoístas Porque nos gusta Cuidar mucho Nuestra imagen Porque no queremos Que nadie piense Mal de nosotros No está bien eso No está bien Eso Debemos de buscar Tener siempre Ese corazón Debemos de buscar Siempre Tener Esa 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 Mente Que está dada A las cosas De arriba Del cielo En donde está sentado Cristo A la derecha Del Padre Y no a las cosas De la tierra Versículo 15 De Génesis 47 Sigue diciendo Cuando se acabó El dinero en Egipto Y en Canaán Todos los egipcios Fueron a ver a José Y le dijeron Danos pan Porque hemos de morir En tu presencia Solo por haberse acabado El dinero En otras palabras El dinero Se acababa Si Todavía faltaba Más tiempo En la que iban a tener Que sufrir La hambruna Y José Con su sabiduría Y con el entendimiento Que tenía Y sabiendo Que tenía Que mantener La comida Bien distribuida Hace arreglos Con la gente Para que la gente Pueda pagar Por su comida Con las diferentes Cosas que tuviera Que ofrecer Si No iba a negarles Comida a los demás No iba a decir Si ya no tienes dinero Pues olvídalo Faraón Lo que quieres Dinero Y si no le llevo Verdad Dinero constante Y sonante No puedo darte De su trigo No Mostrando de nuevo También la gracia De Dios Mostrando también Compasión Mostrando también Misericordia Busca la manera De bendecir A la gente De nuevo Esa es otra exhortación Para nosotros Hay veces Que hay gente Que a veces Nos pide algo Verdad Y es algo Que no tenemos O no queremos tener Y me encantaría Ayudarte De veras En mi corazón Está el ayudarte Quiero ayudarte Pero Saben que como cristianos Especialmente Unos con los otros Dentro de lo que es La iglesia Debemos Desforzarnos Debemos desmerarnos Por bendecir A nuestros hermanos Y si alguien pide ayuda Ok ¿Cómo te puedo ayudar? Ok No puedo hacer eso Pero puedo hacer esto ¿Te sirve? No pues si Ok Entonces vamos a hacerlo No puedo hacer aquello Pero puedo hacer esto ¿Te sirve? No Eso no es lo que Eso no me va a ayudar En nada Pero gracias Pero que la persona Que está pidiendo la ayuda Sea la que La que La que diga No Eso no me va a servir De nada Pero nosotros Tenemos que esmerarnos Por servirnos Por ayudarnos Por Así como José O que ya no tienen dinero No le hace Tráiganme lo que tengan Miren ahí en el versículo 16 Y José les dijo Si se ha acabado el dinero Denme sus ganados Y a cambio de ellos Les daré pan Ellos llevaron sus ganados A José Y a cambio de caballos Ovejas, vacas Y asmos Es decir A cambio de todos Sus ganados José los alimentó Con pan Todo aquel año Aquel año llegó a su fin Y el segundo año Fueron otra vez A verlo Y dijeron No es un secreto Para nuestro Señor Que el dinero Se ha acabado Y que hasta el ganado Es ya de nuestro Señor No tenemos nada Que ofrecer a nuestro Señor Sino nuestra tierra Y nosotros mismos Versículo 19 Porque hemos de morir Ante ti Nosotros y nuestra tierra Cómpranos a nosotros Y nuestra tierra A cambio de pan Nosotros y nuestra tierra Seremos siervos del faraón Pero danos semilla Para que sigamos con vida Y no muramos Ni sea asolada la tierra Y así fue Dice el versículo 20 Como José compró Toda la tierra de Egipto Y la tierra llegó a ser Propiedad de faraón Pues todos los egipcios Vendieron su tierra Porque el hambre Se agravó sobre ellos Al pueblo lo hizo pasar A las ciudades De un extremo Al otro Del territorio de Egipto La única tierra Que no compró Fue la de los sacerdotes Pues ellos no vendieron Su tierra Porque recibían Del faraón una ración Y comían la ración Que el faraón les daba Y José les dijo Al pueblo Hoy los he comprado A ustedes y su tierra Para que sean del faraón Aquí tienen semilla Para que siembren la tierra Una quinta parte De la cosecha Será para el faraón Las otras cuatro partes Serán para ustedes Pero para que siembren Las tierras Y para el sustento De los que están En sus casas Y la alimentación De los niños Noten lo espléndido Y lo benévolo Lo que era el faraón Les vamos a dar semilla Ustedes van a sembrar Se van a quedar Con cuatro partes O sea el 80% Y a mí me van a dar Una quinta parte O sea el 20% Porque Quiero bendecirlos ¿Verdad? Quiero bendecirlos A veces que me van a pagar El 20% Dios quisiera Que nos cobraran impuestos De esa manera Todo mundo No importa que tanto ganen Todos van a pagar El 20% Yo preferiría 10% Creo que Dios Es un poco más justo ¿Verdad? Todo mundo va a pagar 10% Si ganas 100 dólares Vas a pagar 10 Si ganas Si ganas Mil Vas a pagar 100 Y así sucesivamente ¿Verdad? Pero desafortunadamente El hombre no es así El hombre busca Toda oportunidad Para ser como el asadón ¿Verdad? Todo para acá Todo para acá Todo para acá Nada Para allá Y ellos Están agradecidos De tener la oportunidad De hacerlo Porque de esa manera Sus vidas Iban a ser salvadas Versículo 25 Sigue diciendo Ellos respondieron Nos has vuelto la vida Esperamos que nuestro Señor Nos halle dignos De ser siervos Del faraón Esto de dar al faraón La quinta parte De la cosecha Lo estableció José Por ley Hasta el día De hoy En toda la tierra De Egipto Solo las tierras De los sacerdotes No daban esa quinta parte Porque no eran Del faraón Así pues Como Israel Se quedó a vivir En la tierra de Egipto En la región De Así fue Como Israel Se quedó a vivir En la tierra de Egipto En la región De Gosén Tomaron posesión De esa tierra Y se reprodujeron Y multiplicaron En gran manera Ese era el propósito De Dios Ese era el propósito De Dios Que el pueblo de Israel Que los hijos de Israel Los setenta Que habían llegado Se multiplicaran Y crecieran Porque saben Que van a pasar Cuatrocientos treinta años Si Que van a estar Ahí en Egipto Y van a estar creciendo Van a estar multiplicándose Van a estar Van a estar formando Una nación Como la que Dios le había prometido A Abraham Que iba a formar Si Con millones De personas Si Y eso era lo que Dios quería Quería hacer Y Dios Los llevó a un lugar En donde iban a poder Tener todo lo que Necesitaban Para poder llegar A ser una gran Gran nación Escuchen algunas Estadísticas Henry Morris Que escribió el libro The Genesis Record Calcula que el grupo Inicial De cinco O sea Jacob Y sus cuatro esposas Se convirtió En un clan De alrededor De cien personas En cincuenta años ¿Ok? ¿Se veían eso? En cincuenta años Estos cien Incluyen los setenta De lo que nos habla Génesis Cuarenta y seis Veintisiete Más unas Más unas Más Una de las esposas De los hijos Y nietos Que no se mencionan Este crecimiento Se había dado En cincuenta años Esto nos da Una tasa De crecimiento De poco más De seis por ciento Anual En ese caso No sería extraño Que la población De judíos Hubiera crecido A ser más De dos millones Para cuando salieron De Egipto Cuatrocientos Treinta años Más tarde Durante el éxodo Noten Era nada más Jacobo Y sus cuatro mujeres Y los hijos Que tuvo ¿Sí? Para cuando llegó A Egipto Eran setenta Personas ¿Sí? Y en esos Cuatrocientos Treinta años Con un crecimiento Anual de seis por ciento Llegaron a ser Más De dos millones De personas Cuando salieron De Egipto ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan La provisión De Dios? La protección De Dios Y Y Y Faraón Trató de Trató de matarlos Los esclavizó Los hizo esclavos Los hizo siervos Trató de matar A todos los niños ¿Se acuerdan La historia En éxodo De cuando trataron De matar A todos los niños Porque estaban Creciendo mucho En número Trató de matarlos A todos Sin embargo Dios los mantuvo De tal manera Que fueron creciendo Y se fueron multiplicando Y cuando salieron De ahí Salieron como Dos y medio Millones de personas Algunos calculan Que hasta tres millones De personas Salieron de ahí ¿Sí? Juntamente con los judíos Y con los de las Razas mixtas La multitud mezclada Que salió de ahí Versículo 28 Sigue diciendo Jacob vivió Diecisiete años En la tierra de Egipto Y los años De vida de Jacob Fueron Ciento cuarenta Y siete años ¿Se acuerdan Cuando recién conoció A Faraón Que le dijo Ciento treinta años Son los días De mi vida Ciento treinta Y ya estaba cansado Y vivió otros Diecisiete años Más todavía ¿Ok? ¿Cuántos quieren Vivir ciento cuarenta Y siete años? Yo no Si ya ahorita Ya no hay Lo que hacer Con la Mi esposa Y yo vamos a caminar Ya les he dicho Antes Vamos a caminar Allá Al campo de golf ¿Sí? Y yo Voy a caminar Y voy bien rápido De repente Se agarra corriendo Y cuando menos pienso Ya se desapareció Y ya no la veo Y trato de correr Y trato de caminar Y me empiezan A doler los tobellos Y me empiezan A doler las rodillas Y me empiezan Y Dios Señor Y eso es a mis Menos de cincuenta años Cuarenta y tantos Cuarenta y dieciocho Más o menos A este A Se imaginan Cuando ya tenga Ochenta Si es que llego A los ochenta Yo no quiero Vivir ciento cuarenta Y siete años Pero él vivió Ciento cuarenta y siete Años ahí en Egipto Versículo veintinueve Dice Cuando llegó el momento De su muerte Israel llamó A su hijo José y le dijo Si puedo pedirte Un favor Te ruego que pongas Tu mano debajo De mi muslo Y me jures Que me tratarás Con misericordia Y verdad Por favor No me entierres En Egipto Si No quería Que lo enterraran En Egipto Él quería Que lo llevaran A su terruño A enterrarlo Si Él no quería Quedarse Ni siquiera enterrado Ni siquiera muerto En Egipto Él sabía Que Dios Le había prometido La tierra de Canaán Y él quería Ir a la tierra Prometida Cuando yo duerma Con mis padres Llévame de aquí Y sepultame En el sepulcro De ellos Y José respondió Haré lo que tú Me pides Israel le dijo Júramelo Y José Se lo juró Entonces Israel Israel se inclinó Sobre la cabecera De su cama Si Y esto es lo que vamos a ver En los próximos tres capítulos También Israel poniendo todo en orden Preparándose para su muerte Bendiciendo a sus hijos Profetizando acerca de lo que sus hijos Iban a hacer Y de qué parte iban a tener Dentro del plan de Dios Para cuando salieran de Egipto Dándoles instrucciones Si Y en todo ello Vemos la mano De provisión De Dios Y vemos también Cómo Dios lleva a cabo Su voluntad Y yo creo que esta historia Del pueblo de Israel Y desde el principio de Génesis Debe animar nuestros corazones Debe de dar esperanza A nuestros corazones De que Dios está obrando En nuestras vidas Así como lo hizo con ellos De que si a veces parece Que nuestras vidas Están llenas de caos De que si a veces Nuestras vidas parece Que están fuera de control De que si a veces parece Ser que nos va más mal Más tiempo Del que nos va bien Pero debemos De al ver estas historias Darnos cuenta Que Dios De atrás de escena Está moviendo su mano Para llevarnos Para darnos Lo que Él ya tiene Planeado darnos Que es mucho mejor De cualquier cosa Que nos podamos imaginar Y quiero terminar Leyéndoles un versículo En el libro de Jeremías He estado leyendo El libro de Jeremías Y que bárbaro Que gran bendición Es leerlo Y este versículo Me es de mucha bendición A mí Y espero que sea De bendición Para ustedes Jeremías 29 11 En donde dice Yo Solo yo Sé Los planes Que tengo Para ustedes Son planes Para su bien No para su mal Para que tengan Un futuro Lleno De esperanza Palabra del Señor ¿Saben ¿Saben cuándo Les dio Esta palabra A los judíos El Señor? Cuando estaban Cautivos En Babilonia Cuando estaban Lejos de su tierra Cuando estaban Cuando estaban En el cautiverio Y no podían No tenían El templo No tenía Jerusalén Estaba completamente Destruido No tenían Ni siquiera Esperanza De saber Cuando iban A volver Y el Señor Les recuerda En este capítulo Que van a pasar 70 años En cautiverio Pero que no Se preocupen Que no se preocupen Él En su mente Y en su corazón Él tiene Planes Para ellos Y los planes Que él tiene Aunque en ese momento No le parecerían Bien a nadie Porque estaban En cautiverio Los planes Que él tenía Para ellos Era para su bien Y no para su mal Él quería Que tuvieran Una Un futuro Lleno de esperanza Y saben que Esa es la palabra Para nosotros Aquí esta noche También Yo no sé Por qué estén Pasando ustedes Ahorita Yo no sé Cuál sea su aflicción Yo no sé Qué mal les haría Ni quién se los haría Pero si sé una cosa Si Que Dios Sabe los planes Que tiene para ustedes Quizás no se No se los ha revelado A mí Muchos de los planes Que él tiene Para mí Todavía no me los Revela También O tampoco Si pero Yo de una cosa Si podemos estar Seguro Que sus planes Son para bien Y no son para mal Son para que tengamos La esperanza De un futuro Con él Pero mientras Llega ese futuro Mientras llega ese día Podemos caminar Tan cerca de él Como queramos Aquí en esta tierra Si En ese mismo libro De Jeremías El Señor dice En el capítulo 33 Dice Me buscarán Y me encontrarán Porque me buscarán De todo su corazón Dios no está lejos De nosotros Nosotros nos alejamos De él Y a veces sentimos Que está lejos De nosotros Pero no es porque Él se haya apartado Sino porque nosotros Nos apartamos Volvámonos A Dios Aferrémonos A él El plan Que él tiene Para nosotros Es mucho mejor De lo que nosotros Nos podemos imaginar Y mucho mejor Que cualquier plan Que nosotros Podamos hacer Porque él es Dios Y nosotros no Amén